La antigua Dirección Nacional de Estupefacientes le dejó un gran problema a la hoy Sociedad de Activos Especiales, SAE, la cual tiene que cobrar deudas adquiridas por las personas que administran cerca de 2.500 bienes e inmuebles, un 50% de los que tienen en Antioquia y el eje cafetero. Digamos que sería un valor difícil de calcular en este momento. Tenemos inmuebles, la gran concentración sí está aquí en zona poblada, zona del oriente, en estratos altos, donde uno podría hacer un cálculo de unos cánones de arrendamiento muy importantes. El problema es más grave de lo que parece. No se sabe quién administra algunos de los inmuebles. Hemos encontrado casos en Zúñiga, aquí en el municipio de Envigado, donde tenemos una copropiedad muy importante y donde un tercero tiene la posesión, el subarrienda y se está lucrando de los arrendamientos de esos inmuebles. No se ha podido cuantificar cuánto dinero deben las personas por impuestos y arriendos. Y de no recuperarse de la cartera, tendrían que asumirlo la nación.